Hola, hola, everybody Miren, aquí ando en un En un carro que ¿Cómo le puedo decir? Es este, icono No, no es un icono, es un ¿Cómo se llama, mamá? Un Ford Un Ford 350, mamá Sin miedo al éxito, corazón Miren estas bellas y hermosas Calles Calles, cerros Montañas ¿Aquí a dónde vamos a llegar, Manuel? Aquí en el Turicentro Los Chorros Mamayita Los Chorros, y ando con mi Motorista estrella, mi sobrino Chulo, mi bichito Ahí está mi sobrino Mire que supuestamente Bueno, a usted le cuento las cosas Que vamos por un cumpleaños de la hija De él, y de repente dice Vamos a San Salvador te ir Estos están acostumbrados a usted que le Le digo yo, no se va a enojar la Oli No, odio un Ford Ahí mando yo ¿Quién lleva los pantalones? Los dos, dice Porque también me pone pantalones ella Ay, miren la carita exacta Que tiene Él es igual el papá Los aletazos le llegan a uno, miren Los aletazos cuando ellos van a Aterrizar, miren la carita Y las alas de mi papá Y las alas, ajá Pues fíjese que esta es una calle Usted ve aquellas montañas Así donde va a pasar el puente Supersónico, miren Cinco años va a durar este proyecto Y ahí está, miren Yo le voy grabando, miren Desde aquí, de adentro de mi carro Miren Antes aquí era la báscula, va Rafa A Rafa, que él me estaba diciendo Rafa no me pierdo Miren niña usted El puente iba a pasar Es que no, estaba acá chulada, miren Chulada Miren, aquí abundan los detalles Esta es una de las calles principales Que de San Salvador Hasta Sonsunate Hasta más para allá, hija linda Miren Espérense, vamos a bajar Miren, me molesta el sol Pero hay Se miran los proyectos Todo y Pontaviera Qué bonito Bendito sea Dios Va de que a buena hora Llegó este bello Y hermoso presidente, va Porque ya estamos boqueriando, miren Qué bonito se ve, va Miren Esto, los días de semana Cuando les estoy grabando este video Es un fin de semana Ya dejó esa hija linda Esto, dicen Que colapsa Todos los días, va, va El tráfico, dicen mis amigos Que es tremendo, va, va En la mañana y en la tarde, mi hijo linda Hoy, porque fin de semana Está un poco vacío Miren, mi abrindo que me quiere llevar a bailar Dice allá Con los bailarines de la plaza Dice un ratito y a la mera hora Llegamos, tía, dice Ajá Y allá anda el guardaespaldas El que vieron un día de esto Vamos a probar la seguridad, dice Ajá, 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 ajá Y ahora viste mi sobrino así, dice Hoy que andamos bien protegidos, vamos tía Vamos, vamos, me dice Ajá, ajá, ajá Así que aquí vamos para San Ciber Miren que aquí ya vamos a llegar a Santa Tecla Ya vamos a llegar a las delicias Miren que el buzón es más chulo, más amarillo Es un directo, mamá Miren Ahí está A Tecla vamos amor A Tecla, a Tecla vamos Ajá, así dicen los hombres a los cobradores, niña A Tecla vamos A Tecla vamos Miren, ya vamos a llegar a Tecla Aquí es este La delicia ¿Va? Ajá, la delicia Mira, y eso que es El gran volante Edifí este Este apartamento Miren, bicho Ahí puede Tu vida es lo más importante No te distraigas al conducir Cuando yo me fui no existía nada de esto, bicho En veinte años Que le ha cambiado bastante Miren, el Madre Cacao está floriando Qué chulada, va Ay, Rafa dice Grabame las calles chulita Mira, ahí están los apartamentos Miren, en Santa Tecla Ahí puede ir a buscar un apartamentito Miren, estas dos van para San Salvador Y aquella va para Santa Tecla ¿De qué lado? Allá, miren Miren, ahí esta no se puede perder Va la flechita Muy bien, niña Muy bien, niña Ay, sí Chamarrense el calzón Sin miedo a la excepto Miren qué chulada Miren, miren, miren Miren, miren Esto aquí en la noche es chulada Porque hay puños rojos Y como son solares Miren, miren Miren, aquí vamos en un camionetón Que tenemos espacio en donde sea Miren, ahorita un poco la chulita va Y mi sobrino Y mi cuñado Y mi sobrino Y mi cuñado que va atrás Que lo trajimos sin preguntarle Jalita Pero yo no creo que él tenga genes de De Spiderman O de Batman O el hombre Panther No sé qué Él no tiene para Huevos tenía que venir A ver si lo traemos todavía Sí, allá viene paradito Jaja Allá viene Allá atrás Ah, que había espacio aquí Pero como él venía con mi Otro cuñado Con Chevo Solo a George Luner Creemos, miren No, a... ¿Cómo se llama? A Chuck Norris Dice aquí araba ¿Para qué se dijo? No me recuerdo bien Miren Vamos a ir a ver Usted no tiene que perderse, miren Porque esta es una de las calles Ajá Principales Mira ahí dice Ciudad Merliot San Salvador Santa Tecla Ciudad Merliot Si se equivoca Y va para Ciudad Merliot Cualquiera Carril puede agarrar Esta lenta Puerta Miren esa Nosotros tenemos que ir En el de en medio Miren el de en medio Aquí usted sí se tiene que agarrar Miren, miren Miren, miren, miren Ah, este no tiene la amanecilla aquí No, porque aquí, miren No, porque aquí, miren Pero aquí estoy hipotente Bien se puede en esto Miren Aquí es un lujo, anda Fíjense que mi hermano compró este carro Hace bastante tiempo, ¿no? Y no ha hallado un motorista que lo pueda arrancar Pero este bicho, miren, todo le arranca mamayita Todo Solo él lo puede manejar usted Y Armando lo puede andar Él también, miren Pero así cualquier motorista no lo puede, hija linda Hay que saberle Miren la palanca Ajá Pero como es algo malosito Tiene, ¿qué dijiste que tenía? Crepe, calentura, el carro, dijiste Ajá, no sé que tenía Entonces es bastante yuguita eso Miren No, yo no me animo a manejar aquí Miren Miren que hoy está bastante tranquilo No hay tráfico, no hay nada Porque es un fin de semana Y este día es bueno, ¿verdad? Para visitar Más el centro porque los fines de semana La gente agarra para la playa Para otros lugares También el centro de San Salvador es turístico Pero como tiene más tiempecitos la gente De aquí de San Salvador De San Salvador San Salvador Estas son las calles, picha Miren, estas son las calles Serán o no principales Pero son algunas de tantas calles bonitas ¿Verdad? 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 ¿Verdad?